la piña está como como hasta bueno vaya en cuadritos de calma gracias porque no usan algo así como un ya sé que podemos usar la pintura dora no hola como y que también pero probar y le metrán me hizo los dios y se puede suena ya pusieron de la otra manera como sacarlas y rayadita a vos te gusta la hija de ella que es bonita no pero yo le digo a varias porque nosotros tenemos siete veces siete yo creo que sí es que nosotros tenemos siete y por eso me entienden pero esa licuadora y donde la llevaste a donde la lleve me llevo lejísimo era es eléctrica no es el bolado de arriba vamos a probar echemos unos locos hagamos cama de fruta de todo lo que tenemos aquí hagamos unos locos y lo tomamos si no funciona hasta los locos échale y atención en chino así dice como aguanto un refri aguanto mi jailu también está una de jailu si por eso y entonces se va a hacer no este bolado es esa va y mirada y esa va a ser la masa para que puede servir esto para hacer el cubito y ese para colarlo este es como una como un embudo o sea que si yo hago esto y hago esto y no está bien y hace esto no perdeme que vamos a hacer uno por uno papá lo vamos a probar bueno pues me lo echa aquí por favor lo vamos a probar y el agua donde cae es como puré el poquito necesita agua no creas que así nomás también por eso pero como es para pupusas hay que nomás que solo en la cama cama pero el motorcito es suficiente mire y ahora el resultado es que tendremos pupusas de piña mire haga esto y vive porque mire y así es yo siento que mejor estaba en cuadrito si estaba mejor aquí vamos a mitad de bolo lo de niño estaba distraído usted no importa no está hablando conmigo no no está hablando conmigo ah le cae yo tengo la cámara le cae yo le dije que le quiero hablar ah para que le prestes vaya pues perdona perdona nunca hubiéramos hecho allí va oigan la hielo no el motorcito que trae es muy chiquito tiene que llevar este agua para el mango vas a hacer allí el mango le puede decir no cama yo digo que cama nieve es que eso solo harán para fruta para con aguada con aguaditas con aguaditas porque si le mete uno cáscaras de algo bajo del motorcito me entiendes es que espinaca es como un bejuco con una hoja mire ve yo creo que hasta por eso trae estas cositas así de los cubitos chiquitos es especial es para dejarla tiene que ser pieza no más de dos cuidado y cuánto le costó esa y aún no lo compró en prima en prima también porque no lo tenemos aguado lo tenemos como puré uno eléctrico mejor lo tenemos como como durito no lo tenemos aguado como con el queso el queso como está durito mete los chacalitos ahí ese quedó más chivo mire porque quedó más aguado ay para hacer la pufosa vas a la lenta así se va al hipofuejo crees que licuemos frijoles también te licuamos frijoles aquí hija y salmán si porque son blanditos este es para cuando vayamos a allá y necesitemos a la playa a la nodequia un chacalín un huevo va a estarbada también para licuar el huevo también ah también el huevo solo mete los blancos no importa para batirlos no el huevo se va con huevos ah para batirlos para batirlos no me hiciste huevo batido entonces también se puede usar no porque el huevo batido tiene que hacer espuma y con esto no saldría espuma ¿por qué no es espuma? no necesita aire para salirse o dejarla fluir para arriba el tipo de batimiento para hacer el huevo batido o sea que el pongo es otro tipo de batido es otra máquina muy diferente mete ahí el mango también tiene una batidora creen ah sí es así pero yo pensaba que también se podía meter el huevo blanco con el huevo imagínate eso lo que vamos a hacer donde sea y si no hay energía eso es bien cargadito dejaste los pedazos y ese mango ahí se van ahí se van está bien maduro este es el mango sí calma ahí con el mango el mango met acá la hilachada va a hacer también el mango después chile y limón chile y limón vamos a probar así que yo quiero yo quiero que todos lo prueben a ver siempre con gusto gracias y para que vean que sí se puede me gustó mi amor me gustó mami estaba rico como le pareció la deja cuyo con miel con chile con chile y fíjense que si uno lo deja digamos de hoy para mañana a esta hora se fermenta como así como curtida como curtida y se siente lo más rico dale déjalo para mañana mira este es otro licuador chugar mira este es otro licuador cual cual sin batería ah mira arriba el licuar algo ahí es que chiva artesanal dices sí porque con la mano artesanal no artesanal no es que no llevan ni batería ni electricidad por eso ahí es de fuerza que fuera como por ejemplo que fuera de bar para moler chucharrón cuando tengamos cama esa ahí está bonita mire así como así como cuando vamos así al pital o un lado así está chivo con el pital o sea esa está más fácil para ti esa está más bonita esa está de chulada entre ellas me gusta más que ella cama porque se mira más natural es de generación de generación en generación dice que pedazos no más grandes de dos pulgadas mire es de cinco es de ocho es de ocho cuela así lo de solo hay que ver mire hay que ver si es tan potente para hacer topolillo o algo así todo modo la presa si está buena ahora me echa la presa yo es que por algo ustedes dos dicen que es homen gemela y si no dijo que lo deshacieron y si parece y no dijo que lo deshacieron o pues si no no cama que le pongo para que mire más chivo mire como lo estoy haciendo yo no tiene que quedar tan puré puré camarón es que esto se mira así pero si uno lo agarra tiene que quedar camarón otra vez ya me aburrí es parranda a mí pero cámara era más duro así era yo si o no así era yo no se acuerdan los en vivo volados así yo ya estuve ya tenemos el mango hola esto no lo vamos a hacer así solo una media pasadita también se lo va a echar ahí en el motor yo siento que este voy a echar agua porque ese la verdad es jugado si la verdad es jugada para que la quede limpio este y la papa suena papá julesa cuántas pelaron mamá cuántas pobrecita mienton seco y ahí está preparando lo que es la zanahoria solo la zanahoria yo creo que también se le puede agregar como algo otro tipo de cosas la verdad es que vamos a hacer un experimento nuevo porque esa es jamás vista me entiende va es por el transcurso del tiempo cuando usted le pega una manzana una mordida ajá se va acordate que cuando usted le da una mordida y te cae solo que cambia saborcito cambia saborcito porque si usted prueba una ya sin que esté así negrita a esa ya tiene otro sabor me entiende quizá es porque le sacaron el jugo no no es porque le pega al aire ajá se la tenés que comer al instante con otro que no le van a dar no pasa bien pero si ajá pero es una media no son fritos tal vez dice que te dejale la semilla así para que no se le dé tiene pena quizá si porque vos cuando partiste no le quitas la semilla y se la dejas ahí y no metes a la refri cuando es solo encima y solo quitas y normal pero si no si se negrilla todo es de puchalo entonces llévate una cosita para uva una cosita para uva ahorita busco hola ahí mismo ella si la vamos a botarla y esa si le va a dar pura agüita o ya nada pero casi nada le hizo vamos a ocuparlo durito como no si ya le hizo ah mira para hacer vino cama para hacer jugo de vino después de con esa ah es cierto la moda aquel día compre una jugo bien rica de esas que se ocupan para vino hagamos un día cama juni para que si está rico el fresco de bueno a mi una gana de un fresco así se me atrojó ya con esa cosita ay pero es único ese sabor me entiende mira el aguacate así está bueno bien rico bien dulce como la vez que pasaría mejor comprar las jugas para el ternino y patearlo así con los pies hacerlo natural a la artesanal pululo ahí va a estar pululo déjame hay que buscar lo que lo vayan tapando si porque están cambiando de colores que más que más que más la fresa si le hicieron demasiado desecho muy la carne está muy batido está muy ácido la carne también para eso van a ser de carne es que tiene que ser deshilada bueno pues juni tiene que ser deshilada si no no regresamos en el siguiente video 14 vaya esta lleva como 2 o 3 un saludo un saludo